Hola amigos de Youtube, en esta oportunidad vamos a hacer un video de como reparar una amoladora Black Decker una G720 y lo que vamos a mostrarles paso a paso, cambio de ruilumanes inclusive así que vamos a ver que le pasa a esta amoladora, así que vamos para empezar es bueno identificar el código o la serie G720 y lo que pasa a esta amoladora es que se clavó, digamos no gira, no gira, vamos a ver donde está el problema y vamos a ir viendo, para eso sacamos la tapa donde están los portacarbones los he sujetado por un solo tornillito nada más y ya lo que alcanzamos a ver ahí es que tiene carbones nuevos pero aún así sigue clavado, o sea no gira, no gira entonces vamos a sacar los cuatro tornillos que sujeta el eje principal con eso vamos a ver y también vamos a tener acceso a lo que está el engranaje principal puede ser que esté roto algunos dientes de algún engranaje y esté clavado ahí pero lo más común de esto es que se sabe romper lo que se llama los ruilumanes los ruilumanes, rodamiento le dicen en algunos lugares así que bueno, lo que estamos viendo es que está todo bien dicho sea de paso, me vine a este lugar porque en el taller donde siempre desarmo las cosas está haciendo un calor acá en el lugar donde yo vivo así que ocupé este lugar porque acá tenemos un poquito de aire fresco, aire acondicionado entonces vamos sacando ahora los siguientes tornillos hago unas marquitas por las dudas, a veces se te mueve cuando uno va a volver a armar y entonces la idea es que quede en su lugar sacamos los portacarbones también, sacamos los tornillos en este caso el black deck lleva un solo tornillo como se puede ver los carbones son nuevos se ve que lo cambiaron y están nuevos entonces bueno, nosotros vamos a sacar y esto va a salir fácilmente ahí se puede acceder a ver el inducido pero ya a simple vista lo que vamos a ver es ¿qué pasó? los ruilumanes se rompieron están rotos, ya no dan más las bolitas que van ahí, digamos de metal, de hierro salieron, no están más no están más si bien es cierto está el buje entero ahí pero eso hizo que la verdad eso trabara un tema porque podría haberse cambiado únicamente eso pero bueno, ahí está aparentemente el ruiluman que sujeta donde está el cabezal, digamos, de la emuladora está bien pero vamos a sacar todo vamos a sacar el inducido giramos con una llavecita número 13 voy a poner algo para que no me manche de grasa todo esto aparte voy a poner un cartón que siempre hay en casa sacamos hacemos una palanquita hacia atrás digamos con el destornillador y esto sale fácilmente tendría que salir fácilmente no se necesita usar demasiada fuerza tiramos un poquito por atrás desajustando un poquito la tuerca que tiene ahí la tuerca desajustamos un poquito y a la vez usamos eso para poder tirar hacia atrás y desajustamos un poquito más y así vamos haciendo paso a paso una vez que se va saliendo va cediendo va cediendo porque está justo exacto ahí ahí tenemos la tuerca la tuerca número 13 ya está ahora vamos a tirar un poquito y salió ahí está salió el inducido el inducido está lastimado por lo que por lo que se ve por el trabajo que ha hecho debe tener su tiempito ya está moladora aparte las las bolitas digamos las villas les amamos decir este de metal se ve que han saltado por todo ahí y han arruinado lo que es el inducido la parte del inducido bueno vamos a sacar el rodamiento rulemán que tiene ahí está asegurado con dos dos tornillos uso un este un lubricante y bueno ahora vamos a sacar bueno en este caso como ya el rulemán ese lo vamos a cambiar sacamos la el engranaje que transmite al engranaje grande ¿no? el principal sacamos también y vamos a golpear vamos a hacer unos golpecitos total no importa casi si se nos rompe algo ya lo que queremos es sacar ese ese rulemán que está ahí ¿no? porque ya vamos vamos a cambiar todo vamos a hacerla nueva vamos a hacer nueva esta moladora así que vamos a darle unos pequeños golpecitos y como ustedes ven salió salió ahí está el el siguiente rulemán entonces este vamos a empezar a cambiar usamos un trapito para no no mancharnos mucho y ahí tenemos el rulemán como ustedes ven no es nada difícil yo creo que hasta acá si les está acompañando bien para que ustedes puedan arreglar lo que es una moladora en casa una black decker que es muy muy usada por los precios económicos que tiene bueno puedan compartir suscribirse y también regalar un like a este video un me gusta vamos a abrir el pedido que hicimos en Mercado Libre hemos adquirido lo que es el inducido por el código por eso yo les decía que está bueno eso de saber el número serie G720 pedimos el kit completo había un kit que decía portacarbones rulemán ahí está vino los carbones o escobillas que algunos le dicen así escobillas, carbones y los rulemán vienen tres vienen tres porque el más grande va en lo que es en el eje principal digamos en el eje principal este es el rulemán nuevito con el colector nuevito todo así que vamos a hacer que esta moladora sea nueva para eso vamos a colocar lo que es el rulemán más chiquito que va al lado del colector y luego vamos a colocar el otro rulemán que va ahí donde va el engranaje y está la ventilación entonces le pegamos unos pequeños ahí golpecitos para que entre ahí entró la verdad que no tiene juego nada por el estilo está todo nuevo usamos el buje ese y acá le vamos a pegar unos pequeños golpecitos también ahí para poder hacer que ingrese quede fijo ahí y le vamos a poner el seguro es muy importante que ese seguro quede bien fijo así que le vamos vamos a usar un destornillador feeling para que quede bien seguro le estoy haciendo un poquito de fuerza y para que quede bien fijo entonces ahora ya lo que nos queda es unir digamos unir introducir introducir esa parte a donde hemos puesto el rulemán y tener en cuenta los engranajes todo ahí así que bueno vamos vamos a hacer un poquito de fuerza vamos a hacer un poquito de fuerza unos pequeños golpecitos ahí para que pueda puede ingresar el engranaje más chiquito son dos engranajes que tiene ahí ahí tenemos el engranaje lo vamos a colocar vamos a usar una pinza vamos a usar lo que tengamos a la mano lo que tengan en casa en este caso yo tengo esta esta pinza me ayuda bastante tengo una una arandela de seguro que me sirve para que la tuerca que sujete ahí no se nos safe cuando esté trabajando cuando esté en movimiento cuando esté a full la amoladadora entonces eso es muy importante no olvidarse ese paso así que colocamos lo que es la arandela y ya tendríamos ahí nuestra nuestra amoladadora así que ahí vamos avanzando y yo creo que hasta aquí vamos yendo bien vamos ajustando ahora con una llavecita número 13 como les decía no se acomodó bien la tuerca vamos a ajustar un poquito ahí está ya se acomodó la tuerca y ajustamos giramos nada más y se ajustó la tuerca le damos un poquito más de fuerza y ahí estamos viendo si hay juego estamos viendo si está en el tope hay que ver todo eso que se haya introducido bien es muy importante el buje bueno todo bien ahora empezamos a regresar todo como estaba al inicio colocamos lo que es el inducido fijamos si está todo bien atornillamos está todo bien hasta ahora y ya está casi armada nuestra amoladora ustedes están viendo ahí le vamos a poner los portacarbones que tienen un solo atornillito de ambos lados así que lo aseguramos y vamos a aprovechar también para ponerle porque los carbones que le habían puesto se ve que el que lo tenía lo puso los carbones eran algo parecido pero no eran los que van ahí no eran los originales bueno nosotros tenemos los originales que están nuevitos y ya que está todo nuevo le ponemos los carbones nuevos le ponemos los carbones nuevos ahí están y hay un poquito ahí tiene que trabar no tiene como un pestillito ahí y para que pueda este trabar y quedar sujeto de ambos lados los carbones las escobillas así que ya nos queda eso y a colocar la tapa colocamos la tapa a ver este está un poco ahí está ya ahora colocamos la tapa que va sujetado con un tornillito vemos que nos quede bien ahí ahí está ponemos el tornillito ahí tenemos un tornillador alámbrico que la verdad que nos ayuda bastante nos ayuda bastante es algo chiquito pero tiene mucha fuerza y aparte nos facilita bastante el trabajo yo creo que si no tenés eso con un destornillador filet tranquilamente lo haces voy a usar una una herramienta que siempre lo tenía en casa pero no no me daba la oportunidad de usarla pero en este caso el segurito ese hay que sacarle con una pinza una pinza ahí lo va a abrir e inmediatamente sale el seguro tiene una arandela también acá por lo que vemos para que este este engranaje principal no safe no salga bueno pues nosotros necesitamos sacarlo para ver en qué estado está de todas formas vamos a cambiar el rulemán porque nosotros tenemos el kit completo así dejamos la emuladora en buenas condiciones a nueva se alcanza a ver ahí tiene tres tornillos que actúan como seguro para que el rulemán no safe de ese lugar entonces nosotros sacamos ese seguro y inmediatamente después vamos a sacar lo que se llama el rulemán ahí donde va el eje pero nosotros como vamos a poner uno nuevo vamos a usar el martillo de fuerza y vamos a hacerle unos golpes para que salga el rulemán y así poder colocar el rulemán nuevo ahí salió tiene un juego por el uso también y hace un ruido de igual modo ya tenemos el rulemán nuevo así que vamos a colocar el nuevo hasta acá si el video te pareció interesante te pido que le des un me gusta te suscribas y lo puedas compartir le pegamos ahí a los bordes cosa que así no rompemos el rulemán nuevo a los bordes digamos bueno ahí está ahora inmediatamente vamos a colocar los tornillos que van como seguro así ya vamos volviendo a armar todo nuevo como ustedes ven cambiamos el rulemán tenemos los tres rulemán que salieron uno tras otro le ajustamos con el la tornilladora eléctrica y también le aseguramos un poquito de fuerza con el destornillador vamos a colocar el eje central limpiamos un poquito ahí poquito limpiamos ahí ya que estamos desarmando todo aprovechamos todo esto limpiamos un poquito y entonces colocamos el eje colocamos el eje volvemos a armar todo como estaba vamos a colocar el engranaje principal que es el que hace que gire los discos que están ahí con la tuerca grande colocamos la arandela y el segurito que quedó ahí el seguro ahí quedó el seguro hay que corroborar que el seguro haya entrado en la parte donde le corresponde que tiene una ranurita y ahí queda el seguro vamos a corroborar con un destornillador plano a ver le hacemos girar un poquito el seguro y por lo visto está bien ahí no zafa y no va a salir entonces procedemos ya inmediatamente a colocar la última parte que nos está faltando de nuestra moladora Black Decker G con el código 720 si no me equivoco hasta acá este ponemos los cuatro tornillos que estaba ahí nos fijamos en la marca también que le habíamos hecho un inicio y ya estaríamos terminando amigos para poder reparar una moladora en casa como ustedes ven no es nada complicado y nuevamente repito las cosas que estoy usando es algo que uno tiene comúnmente en su casa así que tranquilamente lo puede hacer tiene una atornilladora eléctrica tiene un filio yo sé que muchos tenemos todas estas herramientas y lo podemos hacer en casa nos está faltando ajustar lo último ahí le ajustamos y vamos a hacerle un poquito de fuerza en los tornillitos para quedarnos seguros de que está bien todo está todo bien ahí probamos la atornilladora tiene fuerza pero vamos a asegurarnos que quede todo bien porque después este lo que va a hacer es trabajar para eso lo estamos reparando no lo estamos reparando para tenerlo de colección sino para repararlo ahora vamos a probar vamos a probar la amoladora vamos a ver cómo anda ahí ustedes pueden ver qué lindo y ustedes pueden escuchar el sonido ahí están las partes de las piezas que cambiamos el inducido también todo nuevo así que ahí está ajustamos un poquito y probamos otra vez ahí está amigos como ustedes pueden ver se dice el tutorial y yo los invito a todos a que puedan compartir que puedan suscribirse y con nosotros será hasta la próxima la próxima Gracias.